y está en la fiesta o en la actuación de Steve Buscemi en... me parece que se llama The Tunnel, esa discoteca, ¿no? que a mí me llamó muchísimo la atención porque está construida en un viejo andén del metro abandonado, ¿no? en la película me parece que se refieren a él como la vida muerta, pero si yo mal no recuerdo... no, no, se llama The Tunnel porque es que mis hijos eran así, o sea, cuando vivía en Nueva York y ese es el de Samuel, está todo muy bien en el sitio, además toda esa zona del Soho donde están todos estos lofts inmensos que al europeo que llega de pronto acostumbrado a las galerías europeas que son mucho más elegantes, se queda un poco sorprendido porque esas galerías de Nueva York son de otro mundo y esos lofts son inmensos porque claro, un pintor que necesita esos espacios, imagínate, pero que además Scorsese ha aprovechado una vez esos escenarios que son maravillosos y esa misma zona de... Sí, probablemente en After Awards, ¿no? En Joque Noche, título espantoso de After Awards pero que es una película que tiene algo que ver con esta, ¿no? También está Rosa Narquet por otro lado y es un poco el mismo mundo, ¿no? Scorsese siempre... vamos, cuando habló de esta película bastante al comienzo del rodaje decía que te estabas asesinado por dos cosas, una que haya visto a Nick Nolte que está espléndido aquí, en la versión de Bodhi Saludado de las Aguas que hizo en Hollywood Mazursky, que es la versión de la película de Renoir y si os acordáis de esa película, que los espectadores a lo mejor de un poco porque nos ha pasado mucho... Un loco suelto en Hollywood Un loco suelto en Hollywood Ese personaje en realidad es una imitación del maravilloso que hacía Michel Simón en la película de Renoir pero que aquí está en esa misma intensidad y luego la otra película que a él le parece maravillosa y que le tomó mucho de ella para la cuestión de la pintura y de la violencia de la pintura fue el otro loco, el loco del pelo rojo, de Minnelli cuando aquí es dar las interpretadas Van Gogh esas dos películas las tenía muy, muy metidas y luego lo ha confesado él eso y parece que una relación que tuvo Dostoyevsky con una alumna suya, una especie de secretaria que se casó después con el mejor crítico primero que hizo Dostoyevsky y tal ese diario que ella conservó dice que a veces se entera lo ha hablado aquí pero que en el mundo de la creación está que tiene que decir Antonio muy bien porque es cierto cuando juega al baloncesto hay momentos que necesitas hacer algo físico para salir de esa presión en la que está viviendo Hay cosas que, al seguir un poco lo que decía Fernando que transmite muy bien el mundo neoyorquino es esa sensación de cómo es el pintor cómo va vestido pero luego se pone un smoking para irse a una fiesta eso lo hemos visto muchas veces y es cuando mejor te caen los smoking es muy bonita la escena en la que se preparan para ir a la fiesta porque ellas al espejo él se está poniendo el smoking en un decorado que no pide eso en el que ese vestuario de gala choca especialmente lo que pasa es que como Nueva York es una ciudad mutante que cada vez que vas es distinta pues esto era antes de ponerse de moda tribeca ahora esto ya ha pasado tribeca también de moda en una década entonces todos los sitios y todos los lugares empiezan a aparecer pues a lo mejor empiezas a rastrear el túnel este ya no está como... y ha pasado la moda pero si hay algo que perdura en esa época cuando te llevaban a Nueva York te llevaban a Detanel por la riqueza te acuerdas al otro estudio 54 eso era hace 15 años o 20 años pero no cambian los vasos de plástico para tomar el champán en las grandes fiestas, en las galerías cómo va la gente vestida hay un tono que eso siempre se recuerda bueno hay una cosa muy importante aquí hay un guionista espléndido que es Richard Price que está metido aquí que es el que hace el color del dinero me parece con él que era el autor del Buscavidas Richard Price hay unos diálogos estupendos en este episodio y otra cosa que me gusta mucho que él utiliza varias veces es la imagen esa del artista andando hay planos de los pies esa especie de búsqueda de algo que se pasea que eso también es muy común en los cineastas cuando no se te ocurre empiezas a patear el set a dar vueltas a abrir la nevera a la pierna pero no, pero digo ya en el rodaje empiezas a patear, a andar, a subirte, a bajarte no sé qué y aquí me divierte mucho que lo emplea él varias veces este señor dando vueltas por el estudio los pies sin ir a ningún sitio simplemente paseándose paseando a mí es un aspecto que más me interesa que es como la búsqueda de algo inaprehensible y que no acaba de encontrar y que le pone nervioso le pone histérico y luego yo creo también una solución a su soledad es una película muy compacta realmente también como la de Woody Allen son películas que están muy en su medida y que por un lado está contando el proceso de creación que es por fuerza un proceso muy neurótico muy especialmente en un caso como el de un pintor abstracto que lógicamente está nervioso y está con el tiempo encima tiene fecha fija le van cayendo los días y le queda muy poco tiempo para acabar la exposición y al mismo tiempo está contando la historia de la destrucción tiene una relación que tiene algo de ficticio desde el primer momento él dice voy a buscar a mi ayudante que no sé por qué no puede volver sola pero sin embargo llega al aeropuerto y lo único que quiere es ver a... y lo que no le espera es ella la que no le espera es ella que ya tiene... que ya otra tiene decidido su futuro y ella también es un personaje muy neurótico está muy bien contado el proceso de ella de haberse acercado a un hombre que la protege, que la ayuda etcétera, etcétera pero del que está harta realmente debe ser muy difícil convivir con un personaje como ese pintor y está muy bien pero lo que siempre yo creo que eso es gracias a la dirección yo creo que Scorsese lo que ella siempre le tiene es admiración hay un momento que a mí es que más me gusta de la película cuando está sonando like a Rolling Stone y entra ella para decirle que baje la música que empieza a mirarle la fascinación de verle cómo trabaja cómo está entregado a su trabajo cómo ese tipo está metido ya continuamente ese es el momento mágico hay un matiz técnico que ya primera se coloca en un sitio y solo le ve a él y no ve lo que está pintando y es cuando le grita y otro no le oye hace un pequeño desplazamiento entonces cuando ve la obra que está pintando y se transforma totalmente por la admiración porque es que además yo creo que el personaje de ella es un artista es un artista que busca seguridad en su propio arte está obsesionada con eso es otra búsqueda la que ella tiene necesita tener a este maestro inaguantable para que le dé seguridad y hay un aspecto muy interesante en la fiesta su alberto el otro de Rine dice que se han reído de ella porque está haciendo ridículo bailando con ese ligón y a ella lo único que le preocupa es que se rían de ella por su obra es muy bonito también cuando ella le pide opinión sobre su cuadro él no es incapaz de decirle nada negativo porque está no la miente no la miente pero le dice unas frases muy poco y que él mismo luego las rumores pero es que junto al triunfo de él en esa historia está también el momento en que ella es consciente de que no va a llegar de que no va a llegar porque es interesante y ha llamado y sabe que no va a llegar y llama a su madre es consciente de que ella no va a conseguir esa grandeza de la pintura que en algún momento además la primera chica lo dice la última chica con la que le dice yo soy una pintura usted es una artista es artista es que frente a la explosión creativa de Nick Nolte que además se expresa en la propia personalidad del actor el que está muy bien claro cuando ves el cuadro de ella el cuadro de ella es un cuadro muerto sin ninguna gracia muy vulgar y que de más imposibilidades de nada claro se ve clarísimo si hay un personaje que está muy bien que es el 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 que leí yo hace años a mí siempre me recuerda no sé por qué donde aparece él a Polanski porque este vive en el edificio de Alcota es uno pero que vive allí que es ese edificio tan siniestro bueno donde matan a John Lennon y hay y este tipo está muy bien da el personaje ese también muy neoyorquino eso sí lo ha hecho yo creo Scorsese el casting perfecto porque Nick Nolte yo no sé si se habrá documentado pero tiene todo el aspecto de que parece ese tipo de pintor que ha vivido grandes momentos malos momentos pero que tiene una especie de conformidad física que le da no sé yo me creo que pinta o sea eso es una cosa que está muy bien hay veces en que las películas no te lo crees es un actor excepcional no sé si lo habéis visto recientemente en Aflicción en Aflicción que hace un trabajo verdaderamente sublime yo le he visto una película que dirigió Barba Streisard estaba maravilloso en el Príncipe de las Marías fantástico y además tiene una personalidad arrolladora que se la admite a los personajes es decir es inconcebible ir a los personajes que lo hace sin pensar en su propia personalidad como pasa aquí con este pintor este pintor ya no puede ser de otra forma que con esa no solo esa cara ese rostro esa humanidad ese cuerpo y esa personalidad que tiene es maravilloso como se mueve en el estudio porque el decorado el escenario es estupendo como se mueve como lucha es cierto yo creo para mi de esta película es que el estilo de Scorsese que siempre ha sido un estilo muy muy nervioso con un punto de neurosis aquí yo creo que le va es maravilloso a lo mejor en la película esta que hizo sobre Edith Barton sobre la novela pues hubiera requerido otro tempo narrativo más de Maxoffel más viscontiniano pero aquí no aquí está muy bien su estilo ese estilo nervioso que siempre ha tenido Scorsese de no parar es como moverse continuamente hay una adecuación perfecta entre lo que quiere contar y el tiempo es decir yo creo que este hombre esta idea sabía perfectamente que no la podía desarrollar en un largometraje porque un largometraje hubiera sido una excesiva duración para una idea que se expresa perfectamente con toda su complejidad toda su profundidad en los escasos tres cuartos de hora que dura es bonito también la contradicción interna que hay entre el personaje que es una fuerza de la naturaleza un hombre grande de aspecto casi brutal que encima se llama Lionel y él hace un juego de palabras que estás con el león le dice y al mismo tiempo es un hombre frágil sentimental un romántico y en definitiva un solicitante es decir está todo el tiempo pidiéndole a ella que se quede que le quiera sin condiciones está dispuesto a aceptar todo que le engañe que vuelva que vaya a haber al...